La Asamblea Plinacional sigue socializando la posible legalización del aborto antes de su tratamiento en el legislativo. Diferentes instituciones y plataformas continúan debatiendo sobre las reformas al Código de Procedimiento Penal, principalmente en el tema del aborto. Los parlamentarios del oficialismo y oposición se refieren al tema... Es el compromiso de la Comisión, aún no se ha aprobado ni en la Comisión. Esto ingresó a Cámara de Diputados y el compromiso era socializar. Se está socializando, recién se tomará la decisión de poder incluir, modificar, suprimir algún artículo de este proyecto del sistema penal. Son 666 artículos que tiene el nuevo Código de Procedimiento Penal y el tema que está más a la luz pública es el tema del aborto. Ese es uno de los puntos más árdidos que tenemos en el aborto, pero nosotros tenemos la posición clara al respecto. El diputado de Unidad Nacional asegura que la bancada de oposición mantiene su línea de no legalizar el aborto. No vamos a permitir, bajo ningún punto de vista, o no vamos a consentir, mejor dicho, porque ellos tienen la mayoría parlamentaria, pero no vamos a dar nosotros como oposición luz verde a esta situación.